Y si bueno que onda como están amigos de YouTube y bienvenidos a la simulación de resultados de la Liga MX El día de hoy les traigo un super encuentro más entre el Atlas del Guadalajara y el equipo del Puebla Pero creo que los colores están muy bien para que no vaya a haber ninguna clase de confusión a la hora del desarrollo de encuentro Y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto, hasta este lugar tratando de ver el partido bien en la internet No te preocupes, échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Si estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues échale, ya sea que sigas el partido en vivo y a todo color, ya sea que sigas el minuto a minuto Bueno pues eso ya sería tu decisión, ya saben que es el objetivo principal del canal Tráetelo sin nada que te van a llevar a ver el partido o enterarte de cómo va tu equipo favorito Así que muchas gracias que me ayudaras dándole like o compartiendo el video ya que eso motiva muchísimo A seguir haciendo esta clase de videos que la verdad su objetivo principal es mantenerte informado Así es que bienvenidos señores, no sé por qué no tiró, ahorita voy a checar los botones porque creo que se desajustaron No sé, ahorita como que no tengo A ver Sí, a ver vamos a checar la configuración del Del mando Control Ok, vamos a ver Tiro No No Este Se me hace Así es que bueno, vamos a darle para atrás, creo que ya se guardió la configuración con la que normalmente estamos acostumbrados a jugar Espero yo que sí Así es que bueno, pues vamos a darle, vamos a una pequeña prueba Sí, perfecto, ya está todo controlado Así es que vamos a darle con todo el desarrollo de este encuentro Y bueno, pues esperemos sacar unos buenos goles que yo creo que sí O más bien yo confío que sí Para el Atlas que estamos manejando el día de hoy El equipo del Puebla es un equipo muy aguerrido Así es que créanme, están muy bien valorados aquí en lo que es el FIFA Así es que esto se va a poner bueno No soy un experto jugando, eso está claro Simple y sencillamente pues me divierto Y por poco y cae el primer gol contra señores Vamos a tratar de revertir esa situación porque está llegando el Puebla demasiado bien Bien, 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 vamos Entre zona de peligro Puedo venir de la ventaja Así de facilito señores Un pase filtrado, diagonal matona y gol Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así, tiene dos caminos O se queda como estamos Bien, 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 vamos, vamos, vamos Desde esa zona María difícil errarlo, era para fusilar Realmente los compañeros habían hecho Todo tan bien, tan bien que lo dejaron Hacer un marcador muy abundante Si es que las jugadas no salen Pero pues no es fácil A veces hasta nos golean Pero bueno pues así es esto de la simulación Creo que yo que no estuviera chido Que estuviera grabando gameplays hasta que yo ganara Como que no estaría chido Si es que tal cual sale el gameplay Y tal cual se sube Y bueno, como les digo Hay veces que hasta nos golean Y aún así lo subimos ¿Por qué? Porque así se dio el resultado Y es lo que queremos Así es el fútbol A veces goleas en la vida real Y a veces te va de la fregada Así es que bueno Pues es el detalle, ¿no? Híjole O a poquito conseguíamos un tiro de esquina Tranquilos Hoy estamos presionando A veces nos marcaron falta Creo que sí, ¿eh? El árbitro va a sacar el cuadro Y lo va a matar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Era un remate muy difícil Pero bueno, pues no perdimos la esperanza Y ahí tratamos de dar un poco de peligro Cristian Marrugo Buena pelota por la banda Tranquilo Ha recuperado ya la pelota por su equipo Híjole Miren, a ese jugador ya está Bueno, no bien no está marcando que traiga amarilla Aquí puede haber una oportunidad Muy inteligente el rival Arriconándolo, presionándolo Para sacarle la bocha Caraglio Y patea Híjole Lo ha tapado Qué bien taparon ahí Ahora que tienen el balón Hay que empezar a jugar Híjole Supera su marcador Creo que ya me había pasado Y con ese recorte quedó mal parado Uh, qué gol Nos aplicaron la misma Nos aplicaron exactamente la misma La mismita Ni hablar Esto ya calienta Esto Se ve que se va a poner muy bueno el partido Es que a veces no hay que pegarle fuerte Sino pegarle allá Donde el arquero no llegue Y la pizarra Por ahora Uno a uno Se acerca y crea peligro Se arpa y le pega Muy buena tapada Vamos, vamos Pelota que regrese El compañero El árbitro Silbado Se viene la tarjeta amarilla Si se puede Entra el jugador Y quizá tenga una Y ahí le pega Uh ¿Qué les digo? De que la cosa se pone hardcore Se pone hardcore ¿Y qué les dije? Yo quería Aumentar el marcador Y bueno Pues ahí me lo están aumentando Pero a mí Así es el fútbol Señores Así es Y bueno Pues eso ya cala Porque si seguimos jugando así de mal Esto va a ser goliza En nuestra copia Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Tremendo disparo Ese jugador Creo que ya está No sé si también En la jugada De Madrid Lo siento muy Muy corto Gerardo Menegas Christian Marrugo Entre el suelo de peligro Fácil recuperación del balón Híjole Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Christian Marrugo Miren el jugador Se siente muy lento Guerrero Otra pelota bien dada Un compañero Se van acercando Viene una oportunidad clara ¿Quién lo quiere? Abrazaque de meta Bien No hay que salir jugando No hay que perder La pelota En ningún momento Matías Alustiza Muévete 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 Sigue con la pelota Hermosa asistencia Ah Miren Me la sacó En este último momento Uff Señores Tenemos que empatarlos Sí o sí Porque eso ya cala Esa pelota que se va Lateral Caraglio Transporte el balón Caraglio Uff Ha pesado mucho La presión En la definición Así es que Vamos a darle Vamos a darle Este partito Creo que va a ser La última Ay Ejole móvil Que el móvil Ok Ok Ya la estaba regando Demasiado No pasa nada Creo que con estas jugaditas Nos vamos a ir Ya a lo que es Pues el primer tiempo Un tiempo muy Aferrado Pero bueno Tenemos que Definitivamente Que conseguir un resultado Bien bien Fuera el lugar Creo que con esta jugadita Vamos a Terminar Y bueno Vamos a ir rápidamente A lo que es El segundo tiempo Para concluir Este maravilloso partido Y ver Y ver Cómo va a quedar El resultado final Todo listo Señores Para el arranque De la segunda mitad Bien 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 Hay algunos jugadores Míos Se sienten un tantito Pesados Vamos a ver Si ya hacemos un cambio Estos muchachos Andan regalones Hoy Múvense Aquí puede haber Una oportunidad Mantiene la pelota Y se acerca Y se anima a darle Julio Me parece que era para más Y bueno Estamos hablando De los cambios Y ahí va el primero Vámonos Más hombres en ataque No es sinónimo De más gol Mario No pero un movimiento Como este Era necesario Para mí El cambio Perfecto Cristian Marrugo Vamos Se acerca Zona de ataque Sigue ganando Terreno Con la pelota Para el primer poste La pelota Voló Pero hay facilidad Total Para el arquero Martínez No fuimos No fuimos No fuimos Se abre camino Sin problemas Gran centro Híjole Por poquito Y rebatamos De lujo Pero no se pudo El córner Que Martínez Se fue Bien Estamos llegando Muy bien Los centros Nos parecen correctos Sin embargo No hemos coronado Pero tenemos que coronar Ya porque El tiempo se agota Ya es el segundo tiempo Y bueno Pues vamos perdiendo Ha tenido Una primera parte Muy buena Y creería Que sus compañeros Ya pueden estar Abrazándolo En el vestuario Porque verdaderamente Ha sido el líder Futbolístico De este equipo Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando ¿Qué más? Tranquilos Tranquilos Con el boquito Y cae el gol Mueve piezas El técnico A ver si le da resultado ¡Epa! Este es buena Le va a pegar ¡Uh! ¡Qué gol tan más bonito Señores! Perfecto ¿Eh? Golazo Esto parece Una partida De ajedrez Ya veremos Cuál es la próxima jugada Este es el premio Mario La enorme cantidad De ocasiones creadas Sí, es una lástima Que este equipo No sepa aprovechar Y con ese bolazo Nos vamos al empate Y de aquí Vamos, vamos, vamos Y se puede ganar Un final feliz Ha sido un enorme gol Este partido Digno de marcar Una competencia Muy, muy cerrada Nadie le dijo Que tenía No lo llevamos Con todo A veces nos sacan roja Se van acercando Viene la oportunidad Clara Qué buen servir Se abre espacio Y puede ser una oportunidad No Miren, nomás Bajamos la guardia A poquito Y el Puebla Hace de las suyas Sí, señor Un gol que lo pone en ventaja Pero Cuidado Nosotros No, no, no Esto ya cala Tres, dos Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Híjole Matías Alustiza Lleva la pelota Zona de peligro Sigue sin parar Gana Terreno Ah, qué tiro Tan más feo Cristian Marrugo Se acerca Y crea peligro Se quita El balón De encima Liberándose De presión Matías Alustiza Ahí está La pelota De cualquiera Ya entramos En los 70 20 minutos No siempre Los partidos Son fáciles Y más Porque no soy bueno Pues Estamos en un nivel Que se está Equilibrando Por eso Que se buscó Este nivel Y a decirlo A decir verdad Me queda Creo que un tanto Un tanto grande Este nivel Miren El tiro Que andaban buscando Y bueno Otro cambio más Para Para tratar de reforzar Y poder Pues fabricar Un golecillo Matías Alustiza Que pedo Guerrero Cristian Marrugo Tranquilo Bien abierto Marcando posición Este en el mano a mano Solo falta que marque Matías Alustiza Aquí puede haber Una oportunidad Alustiza Uh otro golazo Que bien Llegó el gol Del empate Golazo señores Este recién empieza Y como terminará La película Han hecho Un enorme esfuerzo Acá Miren Nomás Tanto quiebre Que dejamos Tonto Al defensámonos Acá llega El empate Que gran gol Con este Se empate El partido Un encuentro Definitivamente No apto Para Cardiacos Definitivamente Estamos viendo Un partido Muy movido Se puede venir La diagonal Y su tiro de esquina La pelota pegada En uno de los del fondo Corner cruzado Que llega justo Al cráter De ese volcán Bien Que hay que hacer Para nosotros Exacto Hay que salir jugando A ver si Vamos jugando Los últimos minutos A ver si logramos Conseguir ese gol Que nos pueda dar El clínico Del segundo tiempo Matías Alustiza Cristian Marrugo Eric Pimentel Quizá por acá Encuentra la oportunidad Es para pegarle Este portero Que lo hace ver Todo fácil A uno El corte defensivo Y sale con la chimbomba Cristian Marrugo Guerrero Fácil Recuperación Del balón Entra el jugador Y quizá tenga una Carga el cañón Creo que era La última jugada Que pudimos El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Está y le va a pegar Arriba 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 Con esta parada Todavía hay partido Llega cortando Bien y recupera Se va del campo Quien seguramente Ha dejado La mejor cuota De fútbol En el partido Y huella Fíjate el público No ya Y señores Pues este partido Queda en un super empate Un partido muy peleado Y vamos al empate Porque así La Liga MX Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Bye